Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Reparar tu crédito, te lo repara Credit Mass Césped, que te lo reparan con garantía de 30 a 60 días. Credit Mass Césped, una empresa de Rafael Matos. No te pierdas de lunes a viernes, Show Perfecto por 88.5 FM de los 40. Puede descargar la aplicación para que no escuches en el mundo. Cuando entras a Google Play o a... Entra normal a los 40 radio. Ahí busca República Dominicana, Pamela, la aplicación es tuya. Te la puede ir a donde quiera y lo escuchas en el mundo. De 12 de mediodía a 2 de la tarde, El Show Perfecto. Pero también todo el contenido de El Show Perfecto va a su canal. La subimos a su canal, a su propio canal, que se llama El Show Perfecto. El canal de El Show Perfecto es El Show Perfecto en YouTube. Y esta noche en Politicando RD, 7 de la noche, la activista familiar, activista social y familiar, Loren Montalvo, pues ella nos habla de cosas, de denuncias contundentes sobre esta doble agenda que llevan, una agenda que llevan instituciones internacionales para realmente afectar la familia dominicana. Excelente, excelente, excelente. Hoy, 7 de la noche, Politicando RD. Vamos a ambos. Bueno, señores. Ok, ok, ok. ¿Cómo les digo esto? Se dio una situacióncita. Es más, voy a empezar con otra cosa, por si acaso. Para decir cosa. La... La hija de la insuperable se expresó, se expresó. Vamos a ver lo que dice la hija de la insuperable. La hija de la insuperable, imagino que ya esa jovencita es adulta, debe tener 18 años, 19 años, ¿no? Y ella habla de que los tigres que le están tirando, es tan nothing. Están de nothing. Están de nothing, están de nada. Es decir, que le están, que no saben enamorar. Y mucha gente le ha llamado la atención, ¿cómo esa niña está hablando de eso? Yo, imagino que ya esa niña tiene 18 años, más o menos, ¿no? ¿Qué le parece la declaración a usted? Lluvia, de la hija de la insuperable, están a tiempo, son correcta, es idóneo la forma como ella se maneja, se expresa, o está haciendo lo correcto, dándole a entender. Entonces, busquen maneras educadas de abordar a las jovencitas como ella. Adelante, díganme. Mira, independientemente del mensaje que ella estaba tratando de emitir, que es que la forma en la que la están abordando los pretendientes no es la adecuada, porque probablemente no están a su nivel, no es lo que ella está buscando, no es lo que ella perfila. Para mí, lo que yo vi, la manera en que ella se pronunció, es su enunciación, o sea, que habían letras que no estaba mencionando de las palabras, sustituyendo la L por la R, y hablando de una manera muy exaltada, que no es el comportamiento que uno espera de una niña. Ahora, yo soy una vieja, yo puedo hablar como me dé mi gana, pero uno se sorprende cuando uno ve a una jovencita pronunciarse de esa manera, porque uno entiende que no tiene la calle suficiente, que no es el tiempo de ella decir cosas de cierta forma, no es lo esperado. Pero lo que más conmocionó al público fue las palabras que ella utilizó para expresarse, no necesariamente el mensaje. Ah, mira. Adelante Internacional, usted que tiene miedo. Y esa joven no fue en un video anterior que salió, salió en una disco con una, con un, al lado de otra joven, con media macho, o sea, lo que le llaman. No es ella, ella, que la estaban acusando, porque yo vi un video de ella que salía en una disco. Pero, ¿y la opinión de la cosa? Dígame, porque le están preguntando una cosa. No, 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 es para yo, para yo concatenar, para saber lo que voy a decir, de un video anterior, de que, para que usted me corrobore si es ella, que sale con una pareja, o sea, que la estaban acusando. No, pareja, no, pareja, no, 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 porque puede ser de que tenga una persona X parada al lado de ella, pero eso no la... Exacto, pero ella, no, 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 la muchachita, es una niña correcta, una niña correcta. Ábrelo y ahora, sin miedo, evadiendo su responsabilidad. Quería que usted me aclarara en eso, para despejar esa duda, eso. Pero, pero, no se puede esperar otra cosa, porque la insuperable, insuperable, no, oye, y su marido, no han dedicado su tiempo a la familia, a la educación, solamente estar... No, no, es la verdad, es la verdad, esa muchacha se ve todavía que no, que no está, no está bien formada, ella no se ve, no se ve, la insuperable se ha de cuidado, se ha de cuidado de esa niña, se ve que se ha de cuidado, después sí que una niña todavía, porque está en la flor, está en la flor todavía. Y eso, hay muchas madres aquí, por eso a Ana Carolina le pasó lo que con su hija, que hace tiempo ya es una mujer vieja ya, porque esta mujer es lo que anda más no en la lluvia, lo que andan es cómo mejorar su vida, no le importa a la familia de chapeo y la vaina, y buscarse los cuartos como sea. Es así, esto está deteriorado, la formación familiar ha estado deteriorándose últimamente, de que los padres no estén atentos a lo que pasa en la casa. Es que eso no tiene tanto que ver con los padres, o sea, con los padres. Por ejemplo, lo que yo hago no tiene nada que ver con mi hogar, ¿me entiende? O sea, mis hijos ni siquiera tienen redes sociales, es la formación, un menor de edad, ¿verdad? No tienen por qué estar en redes sociales viendo cosas inapropiadas. Entonces, usted es que tiene que decirle a sus hijos que definan lo que está bien y lo que está mal. Ya a partir de ahí, lo que sus hijos decidan, independientemente de la formación, ya eso va a ser decisión de su hijo, una decisión que va a tomar su hijo como adulto. Pero el padre tiene que cumplir con la formación y decirle, estas son las líneas, esto está bien, esto está mal, usted tiene que respetarlo, usted tiene que expresarse de tal forma. O sea, hasta ahí. Pero ya, o sea, eso a ella se le sale de las manos. Como dijo Manolo, ella es un adulto, no es un niño. Manolo, tú no puedes dar consejo familiar, tú. No, 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 te lo voy a decir de frente, te lo voy a decir de frente y quiero aprovechar este contenido para eso. Mire, mire, mire. ¿Por qué ella no puede dar consejo familiar? ¿Por qué? Manolo, pero esa es la clase de majadera, Manolo, en un contenido, y de, y de, y de, y de bolonial también, Manolo. Manolo, ponte a verlo para que tú veas. Ponte a verlo, Manolo. Manolo, y, y menciona, oye, y dan clase de un aceite que hay muy famoso. Hay un aceite que ella lo, lo, lo menciona mucho en el contenido. Ok, bueno. Tú te lo das, tú te lo das, te lo das tu contenido también. Manolo, Manolo, te recuerdo dando clase, Manolo, de cómo se hace, de qué, de cómo se maturba uno. Oye, cómo, oye. Aprendiste a hacer la motoneta, la aprendiste a hacer. Prendiste el motor ya, lo aprendiste. Manolo, esto se jodió, Manolo. Y mira, a sentarse aquí en este contenido, a dar charla, a dar consejo a la familia. Miren, por otra parte, señores, causó, claro, se cayó rápido, pero como quiera, causó escándalo, estupor. Una película que se estaba pasando en digital, 15, en horario familiar. Y vean este corte, este corte que se vio en la película. Adelante. Con una muñeca. Pero que ahí estaba dando un programa de niños ahora mismo. Con una muñeca. ¿Qué? Ahí lo vimos el corte, no, lo que se pudo pasar. Se ve un caballero que está teniendo intimidad con una muñeca inflable. En una cama. En un horario que según los reportes era familiar. Eso indica que es muy posible que el encargado, las películas, hay una persona encargada de verla para calificarla. Y decir, bueno, tienen que ir en horario de adulto, en horario después de las 10 de la noche. ¿Entienden? Y no es equivocarse y pasarla entonces en un horario familiar. A alguien se le pasó. Mira, cada empresa tiene su enemigo dentro. A esa persona no le aprobaron vacaciones y le faltó algo en el bono de diciembre. Entonces, él dijo, esta es la oportunidad mía para que se den cuenta de que aquí necesitan a alguien que revise eso. No podemos olvidar el asunto de la Lincoln en la pantalla que hay en la 27 con Lincoln. Con Lincoln, sí. Claro que pusieron, eso fue un empleado, ¿verdad? Que se hartó de la empresa y dijo, aquí se va a joder todo el mundo. A mí no me importa nada que pase lo que sea. Los empleados tienen que estar felices en cada empresa. Eso fue que le hicieron al Guito y esa fue la forma de él quejarse. Porque imagínate, eso no había forma de equivocarse. Eso no era rocket science, ni era matemática cuántica. Lo que sabemos de esto, Lluvia y Manolo, sabemos de este asunto de producción y cosas, y televisión. Eso no fue Adrede que lo hizo. Usted sabe bien que los másteres, cuando están, tienen un programa, porque me dicen que el programa que estaba en la era un programa infantil para niños. Sí, que había unos niños bailando antes de eso. Lo que pasa es que el máster, quizá probando esa película para tenerla en cue, para ponerla, no sé, o la quiso probar fuera, o sea, fuera de cue, como dicen, ¿verdad? Sí, fuera del aire. Fuera del aire. Y parece que le dio la tecla de ir al aire, le topó o algo pasó, porque se sabe que no fue de maldad que lo hizo. Eso es porque se le escapó probando una película, o quizá ellos mismos viéndola, para entretenerse así, en otro, en otro, en otra, en otra, ¿cómo se llama? En otra frecuencia. Sí, ahí la estaban viendo, probándola, o la estaban, para entretenerse, y tenían ese programa para niños y se le coló, se le fue al aire. Ay, hombre. Se le fue al aire, y eso es lo que pasó. Ese machuqueo. Bueno. No, no. Puede ser, puede ser. ¿Quién era más un desliz? Cuando Internacional que le tiene edema al Grupo Telemicro lo justifica, pues parece que fue así. Entonces, ¿quién no quiere saber del Grupo Telemicro? Cualquiera comete un error. Cualquiera comete un error. Yo una vez fui infiel sin querer, o sea, yo tropecé, así, como que caí encima del muchacho, y sin querer, como que mi boca y la boca de él se juntaron, pero no fue algo de que... Y siguieron. Pero con una cosa que yo no lo puedo explicar ni siquiera con palabras, o sea... Pero fue sin querer, fue sin querer. Manolo, tú me das la libertad de yo poner, colocar una información aquí. Esa es la edad. Quiero hacerle un llamado a Juan Ramón Gómez Díaz. Juan Ramón, tú sabes que yo, que tú no me siento cómodo contigo. Tú lo sabes, y lo he manifestado en todos los contenidos. Pero quiero darte un consejo, mira. ¿Cómo es posible, Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo Telemicro, tú viendo, ya que tú lo has visto, te han llevado los videos, de este mayúsculo delincuente del patrón de Jarabacoa, que ha violado, porque él lo ha dicho, menores, usando tu nombre, Juan Ramón, diciendo que él es hijo tuyo, Juan Ramón Gómez Díaz. Y ha estafado mucha gente, mucha gente ha estafado, diciendo, primero era hijo de Auto Mayella. Y después que quemó a Auto Mayella, que le sacó el jugo, se transporta a ser hijo de Gometría. Oye, Juan Ramón, oye, Juan Ramón, te lo digo de corazón de frente. ¿Cómo es que tú te vas a prestar a llevar a tu mismo canal a alguien que utilizó tu nombre para estafar, hasta para violar? Porque ¿cuántas muchachitas no le dijo a él que le iba a dar una jipeta o un apartamento? Y él mismo lo ha dicho en entrevista, que él se ha tirado muchas mujeres diciendo que es hijo de Gometría. Entonces, Juan Ramón Génebrea se presta de Borrego para llevarlo al programa de anoche, de Tunay, por la noche, ayer en la noche, que lo vi yo, donde lo llevaron ahí, Manolo Lluvia. Como una celebridad, como una celebridad, sentado. No, pero yo tengo entendido que lo llevaron, fue una imitación. No, 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 no. No, primero llevaron una imitación que la hizo Rafa, Rafa Boba, y ahora llevaron el real, que lo entrevistó Nayoni. Nayoni lo entrevistó. Wow. ¿Tú quieres que te ponga un cortecito del video hoy? Ponga, sí, vamos a ponerlo ahí. Vamos a aprovechar a nuestro amable director que lo ponga ahí para que tú veas, ahí está. Adelante, adelante, un corte del video. Ahí lo voy. Te voy a regalar a ti la primera dama de la República Dominicana. Naomi, yo vengo bebiendo, se llama Cabe y Romo. Digo yo, no hay un colmado, no veo nada. Yo soy loco con mi Romo para beber. Un muchacho sano, no uso bici, no hago nada mal hecho. Me paro y digo, y toda gente, y le digo, y eso, ¿qué es lo que hay? No, no, un renaldo, calaí. Oh, pero de verdad, sí. Robi, ¿qué fue? Ahí está Rafa Boba, que lo imita, y ahí está el real ladrón, míralo ahí, el original. Ahora yo, yo, a ti. Hay una verdad que dice el internacional. En sentido general. ¿Por qué no está preso? Si él es un delincuente, que lo ha confesado ser. Lo que pasa es que nadie lo somete, pero por lo menos, ya que nadie lo somete y no está preso siendo un delincuente, lo correcto no es entrevistarlo, porque se le está haciendo una celebridad al delincuente. Que si es un delincuentazo, lo correcto no se lleve, porque se está dando un mal ejemplo. ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad de los muchachos? Hermano, delínquense, para que se haga figura. Lo importante es que no importa que usted falsee, hable embuste, y usted se va a convertir en una figura. Por eso se puso de moda de que amenazar con que se iban a tirar de un sitio a algunos muchachos, y después razonó que el antiturbano era para llamar la atención. ¿Entiendes? O sea, un delincuente, un delincuentazo. A mí me lo han ofrecido para entrevistarlo, y yo he dicho que no. Yo no, yo no puedo ser tipo un delincuente por todo lo que me han dicho, que incluso dicen que él, dicen que en Jarabacoa, él se hizo famoso porque decían que él era el que había encendido a César el abusador en Jarabacoa. Oye, esto. Pero no es una persona, para usted ponerlo como un estereotipo. Manolo, yo que lo conocí a él en Moca, ese tipo estaba parqueando vehículos en el parqueo del club, club recreativo, creo, que estaba Antonio Santos, que Antonio Santos me invitó a esa fiesta, y ese tipo me parqueó mi guagua a mí, oye, y me tapó con dos mil pesos diciendo que él era del equipo de Auto Mayella, que él era de confianza, y Manolo, es una vibra, Manolo, si tú lo hubieras tratado así como... Un baucador. Un baucador, Manolo. Manolo, todo sudado, Manolo, con un colochecito viejo, todo de cuidado, pasando trabajo, parece que él dio algunos tumbes, bueno, porque lo veo bien montado y lo veo más limpio. No, dicen que una herencia que tiene, y que él tiene mujeres que son casadas con empresarios, que lo baquean, que le dan cuarto. Manolo, ¿tú quieres saber la gran verdad? Llámate a José Lito Mayella y entrevístalo a Politicando. Yo te voy a dar el número para que tú lo llames, para que José Lito te diga a ti, José Lito de Auto Mayella, el dueño, que más de 10 veces lo ha tenido que meter preso a eso. ¿Cómo? Ah, no, vamos a entrevistar a José Lito Mayella. ¿Te voy a mandar el número? Te voy a mandar el número. ¿Te voy a mandar el número? Claro que sí. Le tengo un regalo que te va a quedar sorprendido, mamón. No, ese regalo tuyo. Le tengo un regalo y lo tengo aquí, yo lo tengo aquí, lo tengo aquí. Está aquí, está tuya, ha dado demasiada bola, no la quiero. No, espérate, yo me hice un tatuaje a nombre de Mamola. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me hice un tatuaje, me lo puse aquí. No, no, porque el tatuaje mío no tiene que hacer, porque la nariz, ahí está la nariz, si ves tú la tienes ahí, la nariz, y la boca, nada más apaita los dientes. Es verdad. Oye, ¿tú sabes lo que me puse ahí a nombre tuyo? ¿Te puse? Sí, señor, para que ni me lo tenga que preguntar. Mamola, esa mujer es suya. Llévese. Manolo. Pídela para llevar. Mi amor, ponme un sorbete y bébeme. Manolo. Manolo. Esa le está pago cerveza con los dientes, hasta allá, con todo, oye, con todo. No importa, no hable así de la que va a ser su mujer. Oye, yo fui que corrompí a Madonna. Ya con eso te lo digo. Manolo. 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 Te digo la verdad, Manolo. Te digo la verdad. Manolo me dijo, ¿cómo? Y eso es así. Manolo, te digo la verdad, Manolo. Te la digo. Dígame. El mío se me sale. Yo no soy desgraciado. Pero un poca que tiene usted aquí. Es un desgraciado. Ese es mi hierro, Manolo. Es un desgraciado. Gracias.